Oiga, Claudio Méndez, el secretario de Desarrollo Económico en la entidad, explicó que gracias a un trabajo coordinado entre el gobierno del Estado, la PEAM, la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate, con la Embajada de los Estados Unidos, ya se estableció un protocolo que otorgue seguridad y confianza a los inspectores de USDA y también de AFIS. La Policía Auxiliar establecerá un operativo especial para acompañar y brindar seguridad a los inspectores de AFIS y usted y yo, que Dios nos haga reconfesados, Claudio Méndez. El gobierno del Estado lo que está haciendo, en combinación con la PEAM y con el gobierno de los Estados Unidos, básicamente con la Embajada, es establecer un protocolo que otorgue seguridad y confianza a los inspectores. El gobierno del Estado, en manera específica, la Secretaría de Seguridad Teórica, cuenta con un área que se desconoce, que es la Policía Auxiliaria. Ella es la peregrina de prestar los servicios para el acompañamiento de los inspectores. Para eso está la Policía Auxiliaria.